¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 231 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión continuamos con el combate de Sukuna contra Satoru Goujo, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, ambos adversarios perdieron su dominio, por lo que en esta pelea más que nada veremos un combate cuerpo a cuerpo, además de que también se nos mostrará cuál es el plan de cada uno después de que perdieron su dominio, obviamente con un Sukuna que todavía tiene guardado a Majoraga. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 231 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 9. De esta manera ahora sí, comenzando con el episodio, como ya es normal, en estos capítulos se nos muestra Kusakabe, el cual realiza la pregunta, ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido golpeado seriamente por Goujo? A lo que todos se quedan realmente callados por esta pregunta, siendo Panda el primero que contesta, diciendo, golpeado no, pero yo a él sí, aunque no diría que mi golpe lo haya alcanzado. Por otro lado, observamos que aquellos que confirman que sí han sido golpeados por Satoru Goujo, son tanto Yuta como Hakari. Así es, al parecer Goujo trata muy bien a sus alumnos estrella, ya que Yuta menciona que nunca lo ha golpeado seriamente, pero dice que si hablamos de un golpe con la técnica sin límites, entonces sí ha recibido un golpe de esa magnitud, al igual que Hakari. De esta manera, Kusakabe continúa con la explicación, diciendo que su puño tiene el efecto de azul, el cual atrae al oponente. Y al momento de conectar el golpe, potencia su puño con energía maldita, por lo que Hakari dice que un golpe potenciado con energía maldita, ya de por sí es potente, pero si lo embulles con azul, la situación es todavía peor. De esta manera vemos una de las escenas más graciosas del episodio, ya que tanto Yuta como Hakari tienen recuerdos de Vietnam, poniéndose bastante tristes por todo esto, a lo que Kirara les pregunta que si es que este golpe les dolió mucho, y ambos confirman que sí, al grado de que al parecer incluso los hizo vomitar. Y algo que me llamó la atención acerca de este comentario por parte de Kusakabe y el funcionamiento del golpe de Satoru Goujo, es que a partir de este tipo de golpes, muy probablemente Satoru Goujo pueda conseguir encestar un Black Flash. Sabemos que estos golpes son difíciles de conseguir y prácticamente Itadori es uno de los pocos que puede hacerlo a voluntad, pero creo que este estilo de combate de Goujo podría dar como resultado en algún momento de la batalla, que Satoru también pueda usarlo, ya que al parecer la combinación entre la atracción de azul y la liberación de energía maldita son bastante coordinadas, por lo que puede ser que este tipo de golpe haga que Satoru Goujo en algún momento de la pelea pueda desatar un Black Flash. La verdad es que se me haría muy interesante. Pero bueno, continuando con la situación, observamos que Itadori menciona que recuerda que Nanami le habló sobre eso, diciendo que si quieres seguir siendo un hechicero, jamás te compares con Satoru Goujo. Sin duda alguna, un sabio consejo. Y la verdad es que me llama mucho la atención que tengamos flashbacks de Nanami. Pero bueno, en esta ocasión Nanami dice, los golpes críticos de mi técnica me toman mucho esfuerzo, pero él puede lanzar varios golpes igual de potentes con sus propias manos de manera consecutiva como si nada. Si tuviera que resumirlo en una frase para todos los que quieren ser igual a él sería, ni siquiera lo intentes. Obviamente esta frase nos resume la magnitud de la pelea que estamos viendo y el hecho de que muy probablemente en Jujutsu Kaisen no podremos ver otra pelea a este nivel, ya que las habilidades tanto de Satoru Goujo como de Sukuna están a un nivel completamente diferente. De esta manera observamos que finalmente Kusakabe menciona que a lo que quiere llegar es que ni siquiera él entiende lo que actualmente está haciendo Satoru Goujo, así que menciona que mejor ya no le pregunten, debido a que esta pelea está rompiendo con la lógica conocida por los hechiceros normales, así que sin duda alguna comprender lo que está ocurriendo es demasiado complejo. Pero bueno ahora si regresamos al combate en donde vemos una de las escenas que más me llamó la atención, ya que se observa la supremacía de Satoru Goujo, el cual literalmente está barriendo el suelo con Sukuna. La verdad es que estas escenas son muy satisfactorias y es que como habíamos comentado hasta el momento, en duelos manos a manos Satoru Goujo era extremadamente superior a Sukuna, y en este momento se demuestra con total claridad, ya que si Sukuna parece estar completamente indefenso ante la increíble capacidad de Satoru, el cual simplemente va sonriendo mientras trata de acabar con Sukuna. De esta manera continuando con el combate observamos como Sukuna finalmente toma distancia, pero Satoru Goujo utiliza el poder de azul para hacer que una gran cantidad de escombros lo rodeen y lo aplasten. Básicamente en este punto Satoru Goujo le hizo un Shibaku Tensei a Sukuna. Pero bueno a pesar de esto Sukuna rápidamente puede librarse de los escombros, por lo que Satoru lo recibe rápidamente con una patada, pero Sukuna tiene la capacidad de esquivarlo con extrema facilidad. De esta manera observamos que Satoru utiliza azul una vez más, esta vez para atraer a Sukuna hacia arriba y así desequilibrarlo, intentando recibirlo directamente con una patada. Pero una vez más vemos que Sukuna tiene habilidades realmente impresionantes, ya que a pesar de que Satoru Goujo está utilizando su técnica sin límites, parece ser que Sukuna tiene la capacidad de resistir, ya que vemos como lanza directamente un contraataje con una patada, aunque lastimosamente para Sukuna no logra dar en su objetivo. Y en este momento siguiendo con las referencias GOT, observamos que Satoru Goujo utiliza una técnica de los Zoldik, más específicamente de Killua, y honestamente tomando en cuenta el cabello de Satoru Goujo no me extrañaría que por ahí también tenga el gen de los Zoldik. Pero bueno a la técnica que me refiero es a esta, que básicamente Goujo camina a máxima velocidad generando una especie de clones con lo cual tiene la capacidad de confundir a su adversario. Lastimosamente a pesar de lanzar un ataque múltiple en contra de Sukuna, observamos que este tiene la capacidad de reconocer a Satoru Goujo, la verdad es que esto me dejó bastante sorprendido, ya que en este punto se nos da un momento shippeador, debido a que Sukuna le toma la mano a Goujo, a lo que Goujo queda completamente sorprendido por la situación, y posteriormente Sukuna lanza un puñetazo contra Satoru, el cual apenas se alcanza a bloquearlo con su brazo, pero de igual manera recibe un golpe directo en el rostro, el cual lo lanza extremadamente lejos, ya que al parecer el impacto fue bastante poderoso, llegando al grado de que Satoru logra detenerse con un semáforo que se encuentra en el lugar, mientras Satoru menciona por poco. Y algo que me gustó en este tipo de viñetas es que Satoru Goujo toma una especie de postura de Spider-Man, la verdad es que se ve muy interesante, además algo que me gustó con los semáforos es que al parecer tanto Sukuna como Goujo siguieron las reglas de los mismos, es decir cuando este estaba en rojo ambos detuvieron el combate para posteriormente esperar a que estuviera en verde una vez más, y así darse tiempo para conversar un poco. De esta manera regresando a las pantallas donde estaban observando toda la situación se nos dice que el encantamiento de Majoraga presenta el ciclo de la armonía, el cual se ve representado por ese tesoro sagrado en forma de rueda. Tras recibir un ataque Majoraga gira su rueda para adaptarse a cualquier suceso, y justamente después de escuchar esta explicación observamos como la rueda de Majoraga comienza a girar, lo cual deja completamente impactados tanto a Kusakabe como a Higuruma, los cuales se percatan de que al parecer Majoraga se está adaptando poco a poco. De esta manera se nos muestra el pensamiento de Satoru Goujo el cual menciona, cuando me toca con la amplificación la rueda de Majoraga se vuelve negra, así que asumo que en ese momento la adaptación se ve interrumpida, me pregunto si la razón por la que aún puede usar la amplificación pero no la expansión de dominio, se deba a que el área de su cerebro que quedó dañada era la parte relacionada con las barreras. La verdad es que esta teoría sería muy interesante por parte de Goujo, ya que básicamente en este punto su kuna no podría usar ningún tipo de barrera, por lo que si esto es verdad tal vez Satoru Goujo esté viendo una oportunidad para vencer a su kuna. Pero bueno de igual manera observamos que su kuna también tiene su propio análisis, diciendo que al parecer Satoru Goujo está utilizando solo técnicas sencillas para evitar que Majoraga termine de adaptarse, diciendo que a final de cuentas es obvio que él haría algo como eso. De esta manera justo cuando vemos el cambio del semáforo una vez más comienza el combate, por lo que ambos se lanzan a intentar golpearse una vez más, aunque Satoru intentando tomar la ventaja, observando en este momento como Satoru Goujo utiliza azul para atraer el semáforo, pero su kuna tiene la capacidad de atraparlo en el aire para posteriormente contraatacar, aunque al parecer en ese momento detienen una vez más el combate. Y bueno en este punto regresamos una vez más con los comentaristas, comenzando por Mei Mei la cual menciona no ha vuelto a sacar a Majoraga, significa que ya terminó de adaptarse al vacío infinito después de la quinta expansión de dominio, a lo que Hakari también menciona, y si para terminar de adaptarse por completo a una técnica tan poderosa como la de Goujo-san requiere girar más de una vez, y Kusakabe continúa diciendo, no descartaría esa teoría, para estos dos ya nada es imposible. Básicamente lo que mencionan es por qué a pesar de que supuestamente la rueda había girado, su kuna no invocó a Majoraga, ya que si estuviera adaptado este sería el momento para liberarlo, pero obviamente en este punto se nos va a explicar la razón de por qué esto no se hizo. Ya que ahora regresando al campo de batalla, Satoru Goujo menciona, si yo ya me di cuenta significa que tú también, ¿no? Se necesitan 4 giros en total, así que necesitas 3 giros más, para que la rueda de Majoraga termine de adaptarse a mi técnica. La verdad es que me gusta esta restricción para Majoraga, y esto quiere decir que entre mayor sea la complejidad o el poder de una técnica, más difícil es adaptarse para Majoraga. En este momento como observamos, al parecer necesita dar 4 vueltas para completar la adaptación. De esta manera el comentario de Satoru sorprende a todos, los cuales se dan cuenta que faltan 3 vueltas más para que todo esté perdido. A lo que su kuna responde a Satoru diciendo, tómalo como una cuenta regresiva, cuando acabe esa sonrisa de tu rostro desaparecerá. A lo que observamos una respuesta espectacular de Satoru, diciendo, oh, te refieres a esta sonrisa mientras muestra una sonrisa con todos los dientes. La verdad es que este panel es simplemente tremendo, y nos demuestra que a pesar de que Satoru se encuentra en una situación extremadamente compleja, él aún no pierde su confianza y sentido del humor, y espero que sea capaz de mantenerlo hasta las últimas consecuencias. Ya que ahora sí, continuando con Satoru, este dice, no hay problema, te mataré antes de que la rueda gire 3 veces. De esta forma regresando con la transmisión, observamos que Hana se preocupa por el comentario, diciendo, no creen que se haya olvidado de Megumi o sí, pero Itaduri responde, la verdad ya no lo sé. Mientras que Kashimo también confirma, a este punto está bien que lo olvide. Mientras se nos deja la frase final del episodio, diciéndonos, comienza la cuenta regresiva para la vida o muerte. Y bueno, básicamente esto sirvió de presentación para lo que será la recta final del combate. En primera instancia me llama la atención el hecho de que Hana piense que tal vez Satoru se haya olvidado de Megumi. A pesar de que para mí creo que sería el aspecto más lógico, es decir, olvidar que tienes que salvar a Megumi y mejor enfocarte en acabar con su cuna, pienso que Satoru no lo va a ver de esta manera. Satoru todavía tiene en su mente el hecho de que Megumi se encuentra ahí y quiere salvarlo, yo creo que tiene un plan, aunque posiblemente esto sea mucho más arriesgado para él. Honestamente en este punto, creo que si Satoru quisiera matar a su cuna podría hacerlo. No tan fácilmente, pero creo que su victoria estaría casi segura. Pero por el hecho de que creo que va a hacer algo para intentar salvar a Megumi, las cosas se van a complicar muchísimo para él y no estoy tan seguro de que logre sobrevivir a esto. Honestamente el escenario que veo más probable en este momento es que Satoru Gojo logre liberar a Megumi pero a costa de su propia vida. Honestamente espero que no pase, pero me huele mucho esa posibilidad. Por otro lado me llama la atención la manera en que están acorralando a su cuna ya que en este punto se ve ampliamente superado por Satoru. Pero si algo nos ha demostrado en esta batalla su cuna es que tiene una enorme experiencia y a pesar de encontrarse en desventaja yo creo que podrá darle la vuelta en algún momento. Y vamos a ver quién de los dos cae primero. Sin duda alguna esta pelea se torna cada vez más interesante y me muero de ganas de ver cómo continúa. Lamentablemente la próxima semana no tenemos manga así que habrá que esperar dos semanas para tenerla a continuación. De cualquier forma me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.